El Popular Parque de los Aburridos es uno de los puntos de concurrencia por excelencia en el Chorrillo, pero sus alrededores insalubres por la mala disposición de la basura y la acumulación de aguas hervidas genera una genuina preocupación. Residente hace muchos años, muchos, muchos años. Este es un mal que viene, por decirte, que te digo, 20 años, esto no se arregla nunca. Ahora, con el problema que tenemos de la calle, dentro del corregimiento de Chorrillo, San Felipe, Curunduca, Terávene, todo este barrio es un desastre. El problema es la basura. Si hay basura, hay mosquitos, hay mosquitos, hay enfermedades, hay enfermedades, imagínate. Nuestro recorrido constató que más de una calle atraviesa el mismo problema. Lo que pasa es que el gobierno consensó con una empresa privada, la cual para mí es totalmente un robo total, para que arreglara las calles, para que no hubiera la inundación en la calle 22 del Chorrillo, que es famosa porque es la calle que se inunda, sobre la aguas hervidas. Sin embargo, hace cinco meses repararon supuestamente, usted puede ver esto, cómo está colapsado totalmente, la calle todavía se sigue inundando, afecta la calle 22 del Chorrillo también y así sucesivamente las demás calles. Sin lugar a dudas, todo lo anterior trae consigo graves consecuencias. Y uno de los principales problemas que trae consigo el desborde de agua y la acumulación en muchas calles de El Chorrillo se traduce en salud pública. Para el centro de salud, concretamente, se mantiene en este punto, en calle 23, donde se han elevado los casos de dengue. Confirmamos el dato. En el centro de salud de El Chorrillo, su director general, Max Pinzón, explica que la curva de casos de dengue aumentó ligado directamente al estancamiento de aguas residuales. La Junta Comunal, el centro de salud, nos ha ayudado bastante en la fumigación periódica, cada nueve, cada diez días, para tratar de erradicar el mosquito adulto. Pero insisto, si continúan con la mala disposición de la basura, las aguas estancadas, que no están a mi alcance, es mi problema más álgido. Al momento tenemos 29 casos de dengue. Pero, ¿qué dice una institución como el IDAN respecto a las fugas de agua, que son de vieja data en el lugar? En El Chorrillo existe un proyecto de mejoramiento integral que está desarrollando el Ministerio de Oblas Públicas. Eso va a incluir mejoramiento de calles, aceras y, por supuesto, algunas intervenciones sobre los sistemas sanitarios y de agua. También existe, a través del saneamiento de Panamá, nuevas colectoras que se están construyendo sobre la avenida de Los Poetas, que también van a mejorar la situación sanitaria. Finalmente, el IDAN también tiene programas de mejoramiento y optimización para el área, para ir trabajando. Sin embargo, hay un problema en El Chorrillo que es estructural, que se refiere a la cantidad de casas condenadas que existen todavía en el área y a algunos edificios que tienen que ver con banco hipotecario, donde se dan fugas intradomiciliarias y que al final corren sobre las calles y necesitan un mejoramiento integral de vivienda. El corregimiento de El Chorrillo alberga a una población de 18.302 personas aproximadamente, mismas que vienen atravesando las mismas carencias sociales por décadas. Taisha Nurse, Telemetro, reporta.